Decíamos, la mayoría de los inconvenientes han sido de Puerto Montt al sur, por eso hemos invitado al Ceremi de Obras Públicas, Carlos Contreras, quien viene llegando precisamente de una de las reuniones de evaluación. ¿Cuál es el panorama en la región a tu juicio, Carlos? Buenas noches, Juan Osvaldo. Efectivamente, los mayores problemas los tuvimos desde Puerto Montt hacia el sur, sin embargo, el sistema frontal afectó a toda la región, hemos tenido bastantes problemas en cuanto a conectividad, principalmente lo que tiene que ver con la Ruta 7, en el sector de Encerada, por suerte respondió bien lo que nosotros habíamos trabajado con maquinaria, despeje, encauzamiento de ríos, por lo tanto estamos bastante satisfechos con eso, lo mismo en el caso del Aguachapo, donde nosotros encauzamos las aguas del río Blanco y el río Correntoso hacia el Aguachapo para evitar que vaya el agua directamente hacia el río Chamisa y pueda afectar los lugares más bajos, eso también está respondiendo muy bien. O sea, los trabajos que se han hecho previos por el tema del volcán Calguco, ¿han funcionado? Efectivamente, los trabajos y la cantidad maquinaria que pusimos desde el primer minuto ha funcionado bastante bien, eso nos siente bastante satisfechos, pero igual nos preocupa la situación de los frentes de mal tiempo, hemos tenido el último año, el año pasado también, una cantidad de lluvia importante en tiempos bien acotados, por lo tanto eso genera problemas... La primavera última fue bastante lluviosa. Claro, claro, una cosa es la cantidad de lluvia, pero para nosotros lo preocupante es la lluvia en corto tiempo. ¿Por qué? Porque eso genera la desborde de ríos, se taponean los puentes, tenemos emergencias con puentes y así como si vamos avanzando hacia Ornopiren, tenemos dos cortes bastante importantes, Socavabones cercano a los 15 metros de altura, hay un puente también que es uno que perdimos, hoy día, a partir de este minuto, ya está repuesta la conectividad a través de un badén, que es una tubería, una especie de alcantarillado, que se coloca ripio encima, por lo tanto ya mañana van a poder transitar vehículos menores. Siguiendo más al sur, desde Caleta Gonzalo hacia Chaitén, también tenemos un problema de un puente Caroruzúa que perdimos, es un Socavón cercano a los 100 metros, por lo tanto vamos a tener que considerar ahora la construcción de un puente cercano a los 60 metros, o sea, están apareciendo ríos donde antes habían riachuelos, están desapareciendo algunos ríos, se está modificando de alguna forma la geografía. O sea, la geografía está cambiando. Y ahora el tema complejo ha sido que ustedes esperaban que hubiese alguna consecuencia mayor, probablemente con Correntoso, con el río Blanco, ahí se concentraron los trabajos ustedes durante las últimas semanas a propósito del volcán Calbuco, eso ha funcionado bien, sin embargo los problemas están un poco más al sur, en la comuna de Guayahué. Claro, las lluvias cayeron principalmente en el sector de Chaitén y de Ornopilén, son los lugares más afectados, acá en Puerto Montt, si bien cayeron bastantes precipitaciones, fue controlado gracias a los trabajos que se hicieron de encauzamiento de los ríos, en este caso quiero destacar también la labor que ha hecho la Dirección de Obras Hidráulicas con vialidad en la remoción del material, ¿cierto?, y en el ensanchamiento y el mejoramiento de los cajones para que pueda circular bien y fluir bien el agua, y ahora estamos enfocados en reponer la conectividad de la Ruta 7, que es lo más importante, es el eje estructural desde Puerto Montt hacia el sur de Chile, por lo tanto hoy día hicimos un sobrevuelo, pudimos ver también algunos ríos que traían bastante material, árboles desde la cordillera, por lo tanto eso es producto de las lluvias que están cayendo a la cordillera y lluvias concentradas en poco tiempo que generan grandes embancamientos, ¿cierto?, y grandes flujos de agua que terminan sobrepasando los puentes en los cuales a veces o históricamente no habíamos tenido problemas. Carlos, si fuéramos de norte a sur, ¿cuáles son los primeros inconvenientes, cuáles son los principales cortes? Los principales son de norte a sur, bueno, está camino a Arnopirén, ¿cierto?, el puente Queche, que se ha afectado, ya está habilitado con un vago, el puente Los Tiuques, también, que está habilitado a partir de hace un poco tiempo, un poco de rato atrás, ya está recientemente mejorado, por lo tanto mañana ya podemos llegar hasta Arnopirén, ¿cierto? O sea, la gente que va desde Puerto Montt a Arnopirén se va a encontrar con dos cortes, que están hoy día con un vaden, o sea, en el fondo que se hace como una especie de pasada, un bypass, un mejoramiento provisorio, estos provisorios hay que considerar que ya mañana empieza a ingresar otro frente mal tiempo, mañana martes y madrugada del miércoles, por lo tanto, también lo más probable es que sea afectado, los ríos están con bastante altura, por lo tanto, es de considerar que no podemos descartar tener otro problema, y si seguimos avanzando ya tenemos la conectividad Arnopirén, por lo tanto, ahora, si seguimos más adelante, de acuerdo a la conectividad bimodal, ¿cierto?, que es la embarcación no terrestre, llegamos a Caleta Gonzalo, si avanzamos de Caleta Gonzalo hacia Chaitén, tenemos un tema bastante complejo, que es el puente de Carborzúa, que es el que comentaba recién, que sufrió daño estructural, el puente tiene bastante daño, ¿Era un puente de madera, un puente de fierro? Un puente de hormigón, podemos llegar, pasado eso, podemos llegar hasta Chaitén, si seguimos avanzando de Chaitén, hacia más del sur, hacia Palena o Futalufú, también tuvimos grandes problemas en la cuesta Moraga, donde hubieron cinco aludes de material, que son caídas de material desde la cordillera o desde los cerros, hacia los caminos, eso fue también despejado el día de hoy, por lo tanto, tenemos conectividad, pero tenemos conectividad provisoria. ¿Y cómo se solucionó el problema del puente de Carborzúa? Ese es un tema que tenemos que trabajar, tiene para bastante tiempo, nosotros estamos solicitando a nivel central que nos envíen un puente de mal conectividad. ¿No hay conectividad entre Caleta Gonzalo y Chaitén? Efectivamente, tenemos un problema bastante serio, hoy día los sobrevuelos, pudimos apreciar eso, hay que entender que cuando uno tiene emergencia, puede llegar hasta un cierto punto, el día después uno empieza a recorrer los siguientes y se va pillando con nuevas emergencias, nosotros estamos pidiendo un puente de estructura metálica para que podamos colocar ahí un puente mecano, para poder solucionar ese tema, sin embargo, la instalación igual requiere al menos unas dos semanas, ya por lo tanto estaríamos hablando de que mientras ingresamos al lugar, con el puente, no teniendo conexión, mientras instalamos el puente, van a pasar cercano unas tres semanas. O sea, por lo tanto para llegar a Chaitén hay que hacerlo por Barcaza, no por la ruta bimodal porque estaría cortada ahí en el sector de Caleta Gonzalo hacia la capital de la provincia de Palena. Correcto, hoy día el Ministerio de Transportes anunció que tiene ya conectividad desde Puerto Montt hasta Ornopirén y desde Ornopirén a Chaitén, por lo tanto hemos logrado subsanar y compensar el tema de la conectividad a través de la Barcaza. O sea, la Barcaza se podría tomar en Ornopirén y continuará a Chaitén o directamente de Puerto Montt hasta Chaitén. Correcto, y así viceversa también pueden volver la gente que está en Chaitén hacia Ornopirén y hacia Puerto Montt mediante Barcaza. Claro, pero no ocupando la ruta 7, la ruta de la carretera austral, en este caso hacia el sur, ahí para que tienen su ubica en Caleta Gonzalo, está ahí muy cerca de lo que es Pumalín, de las tierras de Douglas Tomkin, donde está el Parque Pumalín precisamente y que se puede visitar ahí durante el verano básicamente. Exacto, nosotros consolidando el tema Puerto Montt-Ornopirén, ya Barcaza puede ser desde Ornopirén hasta Chaitén y con eso ya también nos acortamos un buen... Ahora, ¿hay cortes de caminos? ¿Pasó algún río por algún camino en que no había puente, en que no había alcantarilla y que se transformó ahora en un sitio en que habrá que construir un puente? Bueno, efectivamente y principalmente todo va enfocado al sector de Lago Chapo, al sector de Correntoso, Río Blanco, donde había puentes de hormigón que se fueron, los riachuelos que había anteriormente hoy día se transformaron en ríos que han sido subsanados por el causamiento, sin embargo también vamos a tener que considerar puentes de hormigón que son de un mayor tamaño para que podamos asegurar también la conectividad de aquí a futuro, o sea tenemos que aprender de las emergencias para sobredimensionar estas obras y evidentemente... Y se sigue trabajando, como lo veíamos hace una semana atrás, dos semanas atrás, con imágenes que por ahí tenemos de mucha maquinaria en el sector, concentrada, vemos que había 70 máquinas de este tipo trabajando ahí, o entre camiones y máquinas en esa zona, ¿esa maquinaria se sacó ya o se sigue usando ahí en ese sector o se está desviando hacia otros lugares? Mira, correcto, nosotros no hemos bajado el ritmo de trabajo en ningún momento, solamente hemos retirado la maquinaria para enfrentar el mal tiempo, cuando vienen las lluvias más intensas nosotros por un tema de seguridad de los funcionarios, y evidentemente de proteger el trabajo que estamos haciendo, nos retiramos, nos replegamos, esperamos que pase el mal tiempo, vemos cuáles son los daños y volvemos a ingresar, por lo tanto nosotros le hacemos un llamado a la gente de la tranquilidad, en el sentido que no vamos a abandonar los trabajos que estamos realizando, como se ve ahí muy bien la maquinaria ha estado dispuesta, tanto la administración directa de seguridad como también los contratos globales que tenemos nosotros vigentes, hemos puesto mano para que podamos hacer una modificación de obra, un aumento cierto de contratos e ir mejorando... Eso es que se ve muy importante, no trabajar en los cauces de los ríos, abrir el espacio para que el río efectivamente pase y no se embanque, ¿no? Esos son los trabajos que le dan la seguridad a la gente que los ríos no salgan a desbordar, ahí estábamos viendo el sector de Güeño Güeño, que era un sector que también nosotros nos preocupaba mucho, la mitad de la caja, digamos, del espacio donde circula el agua estaba tapada, eso ya hace un par de días atrás quedó solucionado, también estábamos viendo ahí un acopio de material... ¿Qué se hace con ese material que se está ahí acopiando? Es en un sector donde... ¿Tiene alguna utilidad? ¿Se deja simplemente ahí? Se están haciendo unas pruebas químicas, hay empresas que están interesadas en recibir el material, el acopio provisorio, este es al lado del río Petrohue, ya fue retirado en su totalidad, por lo tanto este material fue depositado en un pozo lastre definitivo, con una capacidad de 70.000 metros cúbicos, por lo tanto también hay que comentar a la gente que esté tranquila, porque nosotros hemos tratado, si bien atender la emergencia, también estamos trasladando el material que está en forma provisoria, hace un lugar definitivo, utilizado por el medio ambiente y por salud para tener... ¿Y eso es donde está ubicado? ¿Dónde están esos pozos? Eso está cercano a Ensenada, lugares cercanos a Ensenada, pero digamos más lejos. Yo recuerdo que mucho material evidentemente de erupciones anteriores cayó sobre Bariloche, sobre Argentina, y yo recuerdo que allá hicieron algunas experiencias, no sé los resultados, pero recuerdo que incluso lo estaban ocupando en la construcción, viendo si se podía hacer algún tipo de ladrillo, etc. Pero intentaron al menos darle una utilidad a esta cantidad importante de material que sale desde el volcán. Correcto, para eso los análisis de salud, los análisis químicos, para darle seguridad a la gente que lo quiera utilizar. Recordemos que, y poniendo un ejemplo más lejano, que fue Chaitén, el servicio de salud dijo que la ceniza era dañina a largo plazo, por lo tanto, hay que tener todas esas variables en la mano para poder determinar cuál va a ser el destino final de este material. Nosotros entendemos que hay gente que está interesada, pero también tenemos que resguardar la salud de las personas, que es lo primordial que estamos haciendo hoy día. Nosotros estamos atendiendo toda esta emergencia para darle seguridad a la gente en cuanto a lo que tiene que ver con el causamiento de los ríos y las crecidas, producto de las lluvias y el mal tiempo. Carlos, te veo hoy con mapas sobre la mesa. ¿Cuál es el peor de los escenarios en los siguientes días? Suponiendo que venga un sistema frontal tanto más intenso que el que ya se vivió, sobre todo en Chaitén, que fue sobre 100 milímetros que cayeron ahí en esa comuna. Mira, hoy día estamos un poco más tranquilos. Hicimos un sobrevuelo en Chaitén del río Blanco, que es el que atraviesa Chaitén. Río Blanco que se creó en ese nuevo trayecto a partir de la erupción volcánica. Pudimos recorrer los aguas arriba con la fuerza aérea y pudimos observar que no hay gran cantidad de material, no se ven obstrucciones que puedan provocar algún aluvión. En ese sentido, hoy día estamos mucho más tranquilos y también estamos tranquilos porque los trabajos que hicimos en el verano de limpieza del río dieron bastante buen resultado. O sea, ¿aguantó bien todo este enrocado que tiene el río Blanco? Que recordemos cuando ocurrió la erupción en el año 2008, el río Blanco fue el que se desbordó y prácticamente inundó la ciudad. Efectivamente, aguantó bien. Ayer, en el momento de la mayor crecida, estuvimos bastante preocupados. Llegó casi a sus límites, pero por suerte, digamos, y gracias a los trabajos también, no tuvimos mayores problemas y eso evidentemente nos da una seguridad porque ya tenemos un parámetro de la lluvia que ha caído versus las consecuencias. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, tenemos que esperar que los trabajos que estamos haciendo provisorios no se sigan socavando. Para eso nosotros tenemos un lapso de tiempo después de este temporal que comienza el día de mañana. Sin embargo, nosotros hemos dispuesto toda la maquinaria de nuevo, tal como lo hicimos en el volcán, lo vamos a hacer para la emergencia y en ese sentido trataremos de solucionar los problemas y todas las contingencias en el menor tiempo posible. ¿Tiene el Ministerio de Obras Públicas todos los recursos que necesiten en estos momentos para enfrentar estas emergencias? Me refiero tanto al volcán Calbuco como a lo que pudiese ocurrir con un sistema frontal nuevo. Mira, tenemos todo el apoyo de la autoridad general, del Ministro de Obras Públicas, del Ministro del Interior, de nuestro intendente para utilizar todos los recursos que estén disponibles para dar seguridad a la gente. ¿Hay suficiente maquinaria en la zona para enfrentar esto? Sí, mira, tienes que considerar que para el tema del volcán nosotros utilizamos cerca de un 70% de maquinaria propia. Por lo tanto, la maquinaria privada fue bastante menor comparado con la emergencia. Ya en el sector de Sena ya pudimos retirar alguna maquinaria porque ya queda menos ceniza. La gente está trabajando principalmente en lo que son los caminos secundarios. Por lo tanto, nosotros tenemos maquinaria disponible y desplegada en toda la región. Por lo tanto, podemos atender emergencia en Chiloé, en Palena, en Yanquihue y en Osorno al mismo tiempo. En ese sentido, nosotros tenemos capacidad de responder con la administración directa y tenemos capacidad para responder con las empresas que tenemos contratos. Por lo tanto, en ese sentido, la gente que no se preocupe, más que nada las emergencias pasan y la reacción pasa por un tema del clima, que tenemos que esperar que pase la emergencia, que baje los ríos, para que nosotros podamos intervenir con maquinaria. No pasa por un tema de recursos, pasa por un tema de tiempo y también, por supuesto, de la seguridad de los trabajadores. Respecto a cómo están las lluvias. Finalmente, Carlos, acá en la zona de Correntoso, todo lo que tiene que ver con el volcán Calbuco, si hubiesen precipitaciones intensas, el gran temor es que se produzca un embancamiento en la zona cercana al macizo, digamos, que fue lo que pasó en su momento en Chaitén, que es lo que se ha querido evitar ahí con toda la zona de la cuenca del Chamisa, etc. Por eso se evacuó en su momento toda esa gente. ¿Qué podría ocurrir allí? ¿Cómo vislumbran ustedes si efectivamente cayeran 100 milímetros ahí en torno al volcán Calbuco? A ver, los días que nosotros tenemos, porque nosotros, por suerte, podemos saber más o menos cuándo va a caer una lluvia intensa, nosotros desplegamos un equipo de patrullaje con equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas, que son ingenieros hidráulicos. Ellos hacen un balance respecto al comportamiento de los ríos. Aparte, la Dirección de Aguas, también dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tiene monitoreo en línea, que se puede ver a través de la página www.dga.cl. Uno puede estar viendo la altura y los caudales de los ríos. En ese sentido, nosotros hemos estado preocupados. En la noche hacemos llamados, hacemos recorridos y estamos observando constantemente cuál es el comportamiento, si aparecen nuevos cauces, si hay crecidas importantes para que nosotros podamos alertar a la comunidad. También hemos tenido el apoyo del Ejército de Chile, que ha estado trabajando con nosotros. Ellos también, por su parte, están haciendo un patrullaje muy importante en la zona. Hemos logrado llegar bastante cercano al volcán y eso es lo que hoy día nos da tranquilidad de que en todo momento estamos vigilando, porque la geografía cambió. No sabemos cuáles son los nuevos cauces, cuáles van a ser el comportamiento. Por lo tanto, tenemos que tener un monitoreo constante y bien acabado respecto a todos los ríos, porque son bastante, uno puede pensar que son los principales, piensa en el Chamisa, piensa en el río Güeño Güeño, pero en realidad los cauces que estamos monitoreando alrededor son bastantes. Claro, que muchas veces en el verano son riachuelos, porque en esta época... Efectivamente, uno tiende a pensar que no puede pasar con un riachuelo, pero finalmente se convierte en un río. Bien, pues Carlos, gracias por estar con nosotros. Lo concreto entonces para la gente es que hay al menos tres cortes en la ruta 7, carretera austral, dos de ellos entre Puerto Montt y Ornopirén, o específicamente entre Puelche y Ornopirén. Uno de ellos involucra también un sector con un puente, ni hablar en la zona de Caleta, Gonzalo y Chaitén, por lo tanto, interrumpida esa ruta, sí se puede hacer a través de barcazas. ¿Daños en... se acabó un balance ya en dinero? Difícil, todavía no podemos ingresar algunas emergencias, son costos en miles de millones, por lo tanto es... Solo ese puente, el carro Lursua, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? Mira, un puente de 30 metros y de hormigón, está cercano a los 500, 600 millones de pesos acá en la zona, tienes que pensar que también esto es más azul, también tiene un costo asociado... De traslado de material, etc. De traslado a las empresas que pueden participar de una administración, yo creo que en la próxima semana vamos a tener un... Pues estamos hablando de miles de millones en pérdidas, ¿no? Sí, pero son varios miles de millones, esperamos que no sea tanto, nosotros tenemos toda la voluntad de las autoridades para poder solucionarnos en corto plazo, por lo tanto, en realidad no hemos visto el tema recursos, sino que solucionar los temas a la brega.